Todavía está catalogado por la OMS como una emergencia sanitaria, si bien tal vez no llegue a una pandemia porque los mecanismos de infección y de transmisión son diferentes, por ejemplo, a los de COVID-19, por lo cual a lo mejor no ha llegado a ser todavía un problema así de severo, pero no por eso deja de ser de interés para la salud. Entonces, ¿se tendrían que seguir las medidas sanitarias que han ya dictado? Todo lo que hemos aprendido en estos tres años de pandemia deberíamos de seguirlos aplicando durante los siguientes dos siglos, creo. ¿Tendría que haber reconversión de áreas hospitalarias para la atención de estos casos? A lo mejor no tanto así, no llegar a una psicosis que se llegó a tener de manera inicial con COVID-19, pero prácticamente tener, lo primero es la educación, no hacer caso de mitos, no hacer caso de publicaciones falsas, primero investigar adecuadamente y cuidarnos unos a otros, es lo principal.